380-40-59. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias. Un placer hablar con usted. Continuamos con más de gente regia, como tú. Sí, señor. ¿Cómo no va a estar rica la manzana, mi querido Paco? Así es. ¿Por qué está rica la manzana? Porque tiene forrito, porque es una pasta manejable de tamarindo 100% y con eso cubrimos las manzanas. Claro, utiliza tu imaginación para forrar lo que se te antoje, manzana, piña, mango, pepino, jícama. Así, haz los regalos con tus propias manos, regala manzanas con zumbapica, con forrito de zumbapica. Con forrito. Ay, forrón. Primeramente, aquí estoy palotiendo lo que es un forrito, aquí en un plástico. Oye, así de rápido, fácil y práctico. Es muy manejable el forrito, mira. Cubrimos la manzana, así, poquito, poquito, y luego, mira, aquí ya la tenemos cubierta y luego, mira nomás, el chilito. Ay, 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 qué sabroso. Por eso tenemos una magnífica promoción el día de hoy, que están apareciendo ahí las dulcerías, porque para que la llenes así de chilito, qué rico chilito de zumbapica ya viene en la promoción. Solamente las dulcerías que están ustedes viendo. Y acuérdense, esta es la caja, esta es la caja hexagonal, la original. Fíjate que sea forritos, fíjate que sea zumbapica, el de la cajita hexagonal, exactamente. Claro, claro, pues sí, tenemos muchos productos de zumbapica. ¿Cómo vamos a comerlo? ¿Qué quieren, mis queridos compañeros? Que se vea, que se vea. ¿Cómo no? Mira nomás, qué sabrosa. Ahora sí, forrate de alegría, forrate de diversión. Y forrate con zumbapica. Ay, forrón. Qué rica está la mazana. Esa, loco. Buena muy rica, ¿eh? Ajá. Estoy muy bien acompañada por Madame Chuchú. Ándale, por favor, la limpia, échale, échale. Ale Barrera y mi chaparrito. Y más adelante estará aquí con nosotros. Mientras me hace una limpia, nos dirá qué nos deparan los actos que nos depara el futuro. ¿Se queda, Madame Chuchú? Sí, claro que sí, es que la Chivis se tiene que casar este año, ya tiene que salir la Chivis. Échale, échale. Eje central aquí con nosotros, no le cambies, gente regia como tú. Muchos dicen que por las noches los gritos de la pasión son más intensos. ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!